Estoy trasplantando mis anturios, tan tan pequeñitos, después de muchos intentos logré que me nacieran por medio de la sombra. Algunos están tan pequeñitos todavía, pero vamos a intentar. Son pegados en el acerrín donde los puse. Así que aquí lo estamos haciendo. Cuidadosamente. Los estoy trasplantando porque miré que unos se me estaban poniendo ya como amarillos. Entonces creo yo que ya les hacía falta cambio de sustrato porque donde los tenía es pura viruta seca de pino. Así que aquí estamos. Bueno, hasta aquí los dejo porque mi hija tiene hambre. Se los comparto, después les voy a compartir el seguimiento de cómo van evolucionando mis anturios rosas. Espero les guste. Gracias. Gracias.